Hace tres noches que no duermo, me has hecho un sueño aterrado Lo mejor del hombre ya se enfermo, entre codicia y corrupción Las bombas estallan cada día, los muertos se cuentan por millón Y el aire de esta pesadilla, es la maldita poluz A nadie parece ya importarle, que el porvenir muere en un rincón El sueño los alcanza a todos, y quien va a decir, y quien va a rugir ¡Conmigo! No es verdad, no, no, lo relativo es desigualdad El mundo de lo relativo, no es verdad, el mundo de lo relativo Es credulidad, no es verdad, no, no, lo relativo es oscuridad El mundo de lo relativo, no es verdad, el mundo de lo relativo Es vanidad, es vanidad, es vanidad, es vanidad Es hora de dejar de odiarnos en la guerra Y es hora de abrazar los mares y la tierra Es hora de pensar más allá de ti mismo Y es hora de arrancarnos todo el egoísmo Tanta pobreza y tanta deshonra y tanta mediocridad Yo digo No es verdad, no, no, lo relativo es desigualdad El mundo de lo relativo No es verdad, el mundo de lo relativo es credulidad Yo digo No es verdad, no, no, lo relativo es oscuridad El mundo de lo relativo No es verdad, el mundo de lo relativo Tiene que acabar, tenemos que actuar Tenemos que actuar Tenemos que actuar ¡No! ¡No! ¡Te vale bailar! No es verdad, no, no No es verdad, no, no No es verdad, no, no No es relativo Díselo al niño que ha vivido en el olvido Díselo al agua negra que corre en el río Díselo cuando ignoras a un mendigo Diles entonces que el dolor es relativo ¡Ay, vamos amigos! Canten conmigo Y no me importa que me digan subversivo No soy enemigo De lo abusivo Y es que el futuro es cada vez más primitivo Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Y solo digo Y solo digo Y solo digo que no quiero ser cautivo No, es depresivo Es depresivo Ver a unos cuantos con dinero excesivo ¿Qué es lo que hicimos? Dame un motivo Para que el sol se acance Díselo y nocivo Quiero estar vivo Quiero estar vivo Quiero acostarte sin sido y preservativo Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Vamos a bailar con lo relativo No malgastemos el estar vivos Mira el cultivo El refugio Con pesticida Con pesticida para hacerlo digestivo Y luego dime Tú tan tranquilo Dímelo ahora que este mundo es relativo Dímelo ahora que el problema es subjetivo No Dímelo ahora con un tono despectivo No Y yo te digo Y yo te digo Y yo te digo No es verdad, no, no 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 Es relativo ¡En la percusión! Arturo Stable ¡En la percusión! ¡Que porfa! Arrupo Stable ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!